¡Ah! ¡Aléjense parásitos miserables! ¡Les advertí, ¿no? Oye, ¿dónde vas, King King? ¿Te asustaste? Creo que quiere que su mascota termine el trabajo sucio. ¡Ah! ¡Como quiera! Ni siquiera un pulpo gigante puede detener al Rey Tiburón. Aunque admiro tu entusiasmo, amigo marino. Derrotar a esta criatura tan es aquí una mejor estrategia. ¿Qué tenemos aquí? ¿Algo que pueda hacerme útil? ¡Ah! ¡Es mentira! ¡No meterse con nosotros! No estaría tan seguro. Creo que sí, King King está usando algún tipo de control mental para dirigir al pulpo. ¡No tienen oportunidad! ¡Tengo una sorpresa para ustedes! ¡Apuesto a que hubieran preferido no seguirme! ¿Eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Suscríbete! 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 ¡Intenta irse temprano de la fiesta! ¡Oigan! ¡Miren quién logró escapar! Rey tiburón, ¿eres tú? Un momento. ¿Piedra? ¡Oh! ¡Quieron rescatarme! Luego se ponen al día. Ahora mismo tenemos que recuperar una base de supervillanos fugitiva. Está bien. Yo me quedo aquí con Harley. Ustedes dos vayan tras él. ¡Carne fresca por aquí! Creo que pasaron por aquí. Busquemos la forma de pasar. ¿Todavía insisten? No tenía idea de que la gente de esta tierra fuera tan chica. Creo que estás a punto de aprender mucho sobre nosotros. Sí, como que soy un tiburón. ¡Rey tiburón! ¡Ahora verán por qué soy el rey de los océanos! ¡Están sumergidos a los negros! ¡Hundido por bandijas de mar! ¿Aún quieren esconderse aquí, chicos? ¡Muy gracioso, Yenna! Recuperaste a tu amiga, así que nos iremos. ¡Hundido por bandijas! ¡Gracias! ¡Muy gracioso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh!